Música Bienvenidos al Museo Archivo de la Fotografía de la Ciudad de México que hoy tiene el honor de inaugurar la exposición fotográfica Ciudad México, Ciudad Roma dentro de las actividades del Festival Internacional de Fotos en Tierra y precisamente para esta ocasión tan especial Bueno pues, contamos con la presencia de la Secretaria de Cultura Elena Cepeda de León Muchas gracias La licenciada Guadalupe Lozada, Coordinadora de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural Gracias La maestra Graciela Iturbines Gracias Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos esta tarde que la verdad está muy bonita no nos ha ido, y pues es un honor para el Museo Archivo de la Fotografía agendar esta magna exhibición que es para el Archivo de la Fotografía un privilegio ya que es una de las fotógrafas máximas exponentes dentro del panorama cultural mexicano e internacional Quisiera recordar que el año pasado ganó el Premio Nacional de Artes y Ciencias y el Premio Hasselblad que es denominado con el Premio Nobel de la Fotografía Bueno, primero muchas gracias por su presencia y quiero decir otra vez que los periodistas no me han hecho caso que esta exposición la hago porque Elena Cepeda después de yo obtener el Premio Hasselblad me quiso hacer un homenaje primero iba a ser en la red de Chocotete pero las fotos no dan para gran formato y yo propuse estar en este museo aquí con Estela Treviño y donde ha sido fantástico el trabajo le quiero agradecer también a la señora Maradita Lozada pero sobre todo a Elena por esta invitación de estar aquí en el ombligo del mundo en este museo tan maravilloso donde acaban de encontrar a la diosa de la tierra y que tuve la suerte de fotografiarla apenas hace tres días porque me operaron de los pies rápidamente la revelamos y ahí está junto a Tonantzin la Virgen de Guadalupe entonces Elena, de veras, muchísimas gracias por haberme llamado y porque no siempre esto ocurre y te lo agradezco muchísimo a ti Estela por todo el trabajo que han hecho y bueno, ya ustedes van a ver todo lo que el equipo de Estela han hecho y Roma, que yo no la había presentado en México y algunas fotos inéditas de México, la mayoría entonces de nuevo, muchas gracias a todos y a todos por su presencia y para mí es realmente un honor que estés aquí con nosotros que estés en este recinto tan importante como es el Museo Archivo de la Fotografía donde podamos presentar esta exposición con tu trabajo además como mexicana como mujer y como diputante también que fui de mujeres en lucha por la democracia que nos acompañaste durante mucho tiempo de verdad es un honor es un honor estar aquí contigo y tener esta exposición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!